¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el jueves pondremos en la pestaña comunidad una encuesta en la que podrán votar qué modo de juego prefieren para el segundo torneo que habrá en el directo. Así que voten por ahí. Y ya saben, gente, revienten ese botón de like y suscríbanse que me apoyan demasiado. También, chicos, los requisitos son súper sencillos. Simplemente tienen que dejar un buen like en este vídeo, un comentario en este vídeo y, cómo no, estar suscritos que es totalmente gratis. También dejaré mis redes sociales por aquí debajo, chicos, que ya saben que si interactúan conmigo de alguna manera, por DM, por privado o por lo que sea, pues ya saben que también estarán participando, ¿vale? Tanto en el correo, en Gmail, como en Twitter, en Instagram y, lógicamente, los comentarios que hay por aquí en YouTube, ¿vale? También, chicos, no lo he puesto en esta miniatura para este sorteo, pero seguramente lo pondremos en la miniatura del directo, del propio directo que será el sábado. Pondremos que vamos a sortear también 5 emotes de la bandida. Bandida que es un emote que la verdad que está bastante guapo, quiero ponerlo, ¿vale? Si hay alguno nuevo de aquí a una semana, pues pondremos el nuevo, pero en principio ahora mismo está el de la bandida, así que traeremos un sorteito de la bandida también junto en el directo, ¿vale? Ya lo comentaremos en el directo, quiénes son los ganadores. Seguramente ganará el segundo, el tercero y el cuarto en el primer torneo y luego el segundo y el tercero en el segundo torneo, ¿vale? Así que, chicos, ya saben, venimos con este sorteo de 4 pases royal. Espero que les haya gustado el vídeo, ya saben, dejen un buen likeito y venimos con muchísimas cosas. Mañana, gente, se viene un vídeo en el que vamos a subir muchísimas cartas, unas 8 cartas más o menos, a nivel élite, a nivel 15. Espero que les guste porque la verdad que va a ser un vídeo buenardo. Entre ellos, espero que la duquesa de Dagas y también el cañonero, que aunque vayan a recibir el nerfeo, pues la verdad que también está bastante bien, ¿vale? Como digo, tienen muchísimos vídeos por aquí arriba y ya luego el lunes vendremos con el nuevo desafío de la semana y ya, pues, con los mejores mazos de la season. Venimos con muchísimas cosas. Ya saben que hay cambios de balances también, está todo por aquí arriba. Échenle un ojito que hay muchísimos cambios que van a entrar en el juego y la verdad que el meta tiene pinta que va a cambiar bastante, ¿vale? Así que, gente, ya saben, tienen por aquí este sorteo de 4 pases royal. Participen, que la verdad que va a estar bastante guapo. Ya saben, chicos, si les ha gustado el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan muchísimo y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy, muy grande y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Nos vemos mañana subiendo cartitas en Clash Royale, gente. ¡Saludos!